¡Baste! Si fuiste tú el que me dejó partir Ahora yo soy mi vida, me juro mi herida Me devolvió la alegría, me daba por perdida Ahora yo soy mi vida, me juro mi herida Me devolvió la alegría, me daba por perdida ¡Ten la vuelta y déjame pasar! De ti no quiero saber más Ya está mi vida, ya me hizo olvidar ¡Ten la vuelta y déjame pasar! De ti no quiero saber más Ya está mi vida, ya me hizo olvidar ¡Wila! Sal por esa puerta y no vuelvas más Mi vida ya te invito, no te quiero ver más No insista, que nunca te voy a perdonar Lo que has pasado ya no vuelvo más Ya tengo a otro que me hace teclar Ya tengo a otro que me hace soñar y suspirar Ahora soy feliz, no te lo voy a ocultar Lo mejor es que te vayas y me dejes sentar Ahora yo soy mi vida, me juro mi herida Me devolvió la alegría, me devolvió la alegría ¡Ten la vuelta y déjame pasar! ¡Ten la vuelta y déjame pasar! ¡Ten la vuelta y déjame pasar! Y tú eres tres, siete, cuatro, nadie se me quiere Por demás la escuela Solita Temprana Por la factoría Por la factoría